Bueno, este vídeo va a ser la revisión del último libro que compré, de Book Depository. El libro es Drawing, Manga, Faces y Expressions. Y vamos a ver la revisión de este libro. Este libro yo lo compré el 30 de diciembre del año pasado. Así que vamos a revisar a ver cuántos días tenemos. Tengo 30, acá tengo una semana, dos semanas y uno, dos, tres, cuatro días. Porque en realidad el libro me llegó ayer. Así que tengo dos semanas y cuatro días desde que lo compré hasta que me llegó a mi casa. Yo vivo en Argentina, no sé cómo serán los trámites para otros países, pero acá me llegó directamente a mi casa. Este libro me costó cuando lo pagué, puesto que eran fechas navideñas, creo que había descuentos por ahí. Ahora está 31,36, pero yo lo pagué, ahora les digo, un segundito, 24,61. O sea que me ahorré unos dólares, así que comprar en esas fechas me resultó efectivo. Bien, después, ¿qué más tenemos por acá? El libro tiene 176 páginas en total. Es un libro bastante bueno. Yo pensaba que iba a tener más del tema de expresiones faciales de los personajes. Pero solamente en la última parte tiene expresiones faciales. Es más que nada cómo aprender a dibujar caras, que yo pensaba que era más de expresiones faciales. Porque cómo dibujar caras, cómo dibujar cuerpo, ya tengo algunos libros anteriores. Pero bueno, pensé que era más del tema expresiones. Así que igual está interesante. Bien, el libro tiene 176 páginas, como les dije antes, las páginas no son plastificadas. Son como si fueran las páginas del papel de impresora, pero un poquito más grueso. Un poco más grueso. Sí, son bastante más gruesitas, no sé el gramaje, pero sí, son gruesas. El tema es que no están plastificadas. Eso es como que se siente raro al tacto. Cuando uno va pasando las hojas se siente raro, a comparación con los otros libros que tengo, que sí son plastificados. Bien, ¿qué más? Este libro salió el 8 de noviembre del año 2022. Es bastante nuevito el libro. Y qué más, qué más. Después, bueno, ya dije cuánto me costó. Y nada más sería por esta parte, que siempre es medio cortito. Así que yo los voy a dejar con la revisión de todo el libro, de las páginas del libro. Está bastante bueno el libro. Pero como yo ya tenía otros de cómo dibujar, me parece que se puede complementar, digamos, con los otros. Porque en realidad todos los libros van sumando un poquito. Yo los libros los compro, me preguntaron esto. Yo los libros los compro de Book Depository y no los leo todos de principio hasta fin. Sino que cuando voy haciendo un determinado proyecto, voy ojeando algunas secciones de cada libro. Si estoy modelando ropa, voy al libro de ropa y me fijo. Alguna ropa parecida a la que estoy modelando. Es como para referenciar. No es que leo el libro de principio hasta el final. Ninguno de los libros lo leí así. Solamente los voy ojeando a medida que voy haciendo determinadas cosas. Bien, dejo toda esta parte introductoria acá. Espero que les guste todo lo que es la revisión de libros. Y nos estamos viendo en el próximo video. Eso es todo y chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!